La barra al suelo, el suelo vino Y cuando subía una barra y la barra al suelo vino Y vino sobre nosotros y sobre nosotros vino A la sombra de la noche se sientan muchos Tu loco en la sombra y yo con el truco El cantar de los barrios, el cantar de un pase en el barra al suelo Y empieza con el verano y acaba con el verano A la sombra de la noche se sientan muchos Uno coge la sombra y otro el truco Dicen que la madra de nadie va a enamorar En la cena santa y buena, pero no me ha guiado A la sombra del árbol se sientan muchos Tu loco en la sombra y otro el truco Y no quiere que llevas bien el camino Y no quiere que llevas bien el camino Ahora que el cañal y el dame va a mandar por el rijo Dicen que la madra de nadie va a enamorar Y no quiere que llevas bien el camino A la sombra del árbol se sientan muchos Uno coge la sombra y otro el truco Y el amor del garrao se infiela el truco Y el amor del garrao se infiela el truco Se te va la tijera y nada el voto A la sombra del árbol se sientan muchos Uno coge la sombra y otro el truco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!